Bueno, El Alto es una ciudad muy especial. Su sistema de hacer economía es totalmente diario al día y por lo tanto yo creo que en esa línea va la compañera Eva Copa. Ha pretendido hacer festividad, yo creo que con el afán de generar economía, porque aparte de ser un poco empobrecido, El Alto tiene su sistema de generar economía. Yo creo que va en esa línea, yo creo que ahora ya tiene que trabajar es en sus sectores, por sus distritos, a generar expectativas de vacunación en estos días. Y ya hay suficiente vacunación. ¿Qué falla en El Alto, senador Afti, para que la gente no acude a vacunarse? ¿Tendrían que ir los legisladores a sus regiones para tal vez hablar con la población o con los ciudadanos? Sí, también porque cada legislador, particularmente del instrumento político, pertenecemos a un sector social, a una región territorial en particular y por lo tanto nosotros estamos trabajando en eso también. ¿Qué está fallando de El Alto, senador? Aquí es el famoso COE, se llama departamentales, la gobernación se desapareció por completo. Entonces eso estamos haciendo nosotros, tratar de que los gobiernos municipales directamente coinciden con el organo central. Lamentablemente La Paz no tiene gobernador, son cinco años de desgracia que vamos a tener como lo habíamos tenido anterior, pero es peor que la anterior. Por lo tanto eso es solamente la gente votante que ha hecho en estas elecciones subnacionales, ellos son los responsables, yo no puedo decir nada. No hay gobernador y por lo tanto pues hay que saber organizarse y eso corresponde a los gobiernos municipales y como ustedes dicen de los legisladores que somos del instrumento político, vamos a trabajar en esa línea de causar expectativa a la población. ¿Es el principal motivo, senador, para que no se lleve a cabo una adecuada campaña de vacunación en El Alto? ¿La falta de un gobernador? Ustedes me están preguntando, en Santa Cruz ha sido un ejemplo, se movieron de esa manera, el gobierno municipal y el gobierno departamental trabajaron y ha tenido efecto, pese que anteriormente cuando ellos manejaban era totalmente desgracia, o sea las vacunas, a las pruebas rápidas, ahora la gente se está movilizando, es porque sus gobiernos locales han hecho expectativas.